¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, como no podía ser de otra manera. Hoy vamos con imágenes de los afortunados, los agraciados en este sorteo extraordinario de Navidad que hemos vivido en esta jornada 22 de diciembre. La comunidad valenciana, agraciada o no este año, 30 millones de euros. Juzguen ustedes mismos. Estaremos en Madrid, lógicamente, esa administración que ha vendido el gordo íntegramente. Son las imágenes de esta jornada que nos deja también todos estos titulares. Esto es Zeta al Día. El segundo premio del sorteo de la Lotería de Nadal cau molt repartido por toda la comunidad. La ciudad deja más de 30 millones a los valencianos. Una de las administraciones más afortunadas, la del Centro Comercial El Saler. Molts dècims premiats amb quarts i cinquers premis han donat també una alegria a molts valencians, sobretot al barri de Fuensanta de València. L'administració de la plaça Doctor Berenguer Ferrer ha venut íntegrament un cinqué amb el 70.264. Repartís un total de 9,9 milions d'euros. València acull el Challenge Play for Women, el primer esdeveniment a España que analitza la participació femenina en el sector dels videojocs. La cita tindrà lloc el pròxim 28 de desembre en el Complex Esportiu La Peixina de València. Biopart València i el Corte Inglés han organitzat una recollida solidària de xoguets a favor de la Fundació Anar. L'objectiu de la campanya és que cap menor es quede sense regal este Nadal. El número 66.513 ha resultat agraciat amb el primer premi del sorteig extraordinari de loteria de Nadal. Dotat amb 4 milions d'euros, a la sèrie s'ha venut íntegrament l'administració número 32 de Madrid. La alegría por el gordo la ha repartido íntegramente esta Administración de Lotería de Madrid, del barrio de Arcanzuela. A Agustín y María Josefa, a los titulares de la Administración, lo han celebrado con muchos nervios y alguna lágrima. En una nube. ¿Nervioso? En una nube. Muy nerviosos. Muy nerviosos. Casualmente, esta vez sí, si habían quedado con un décimo del 66.513. Bueno, pues al niño le compraremos un coche. ¡Venidia! 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 Una terminación para la que no hay supersticiosos. Se agotó hace semanas. Para los premiados, el gordo trae satisfacción y alivio. 66.513. 400.000. Pavos. Pagar mi hipoteca. Pagar mi hipoteca. Y gente me haya dejado dinero, pagárselo, devolvérselo. Si esto da para tapar unos agujerillos, mañana hay que seguir trabajando. Ni más ni menos. Celebraciones también por el segundo premio. ¡Que sí, que sí! ¡Que tenemos aquí a la tele y todo! Alegría entre los afortunados y entre los loteros que han repartido el 4.536 por 17 provincias españolas. ¡Que se lo ofrece! ¡Se lo ofrece! ¡La localidad navarra de San Adrián se ha quedado con todo el tercer premio con el número 78.748. A la Comunitat Valenciana no hi ha hagut sort amb la grossa, pero sí amb el segundo premio. El 4.536 ha deísat 30 milions a la Comunitat Valenciana y más de la mitad de ellos en la ciudad de Valencia. Hoy en Volgut estar en esas administraciones de lotería que han repartido sorte e ilusión. Eran poco más de las 11 de la mañana cuando los niños de San Ildefonso, Nicole y Josef, cantaban el segundo premio de la Lotería de Navidad, el 4.536. Una noticia que no ha tardado en llegar a las administraciones que han vendido los décimos agraciados. Allí la alegría del sorteo era más que evidente. Me he puesto muy nerviosa, muy nerviosa, no sabía si era verdad o mentira, no lo sé, no lo sé. Mi hermana ayer decía que tenía el presentimiento de que íbamos a dar algo. Me han comunicado a los vecinos de alrededor porque la han visto por la televisión y bien, y luego la prensa por teléfono. Pues me han llamado de Valencia, de la delegación, diciéndome que habíamos dado el segundo, yo no me lo creía porque realmente ha sido de los tickets de máquina, entonces eso no lo controlas, porque eso es al azar y eso no lo controlas. Y la verdad es que me he puesto a temblar enseguida y muy contenta. A diferencia del gordo de Navidad, este segundo premio ha sido uno de los más repartidos de la jornada. La administración del centro comercial El Saler es la mayor afortunada con 150 décimos vendidos. Otros municipios como Paterna, Benidorm o Alacuás también han repartido suerte convirtiendo a la comunidad valenciana en una de las más premiadas con 30 millones de euros. Esta es una de las dos administraciones de Lotería de Paterna que hoy ha repartido el segundo premio extraordinario de la Lotería de Navidad. A lo largo de la mañana son muchos los ciudadanos que se han acercado aquí para preguntar por ese ganador que todavía no ha pasado por la administración. Sigo soñando con celebrar el gordo de Navidad, pero vamos, ahí estamos. Y con esto ha sido una alegría muy grande. No está lo repartido que me hubiese gustado, pero es mucha alegría la verdad. Y espero que el afortunado pase por la puerta y me diga que le hemos dado esa alegría. Con el sorteo de Navidad ya realizado, ahora toca pensar en la Lotería del Niño. Ahora empieza la venta del Niño. La gente por adelantado muy poquito. El sorteo del Niño depende del de Navidad. De los premios que des, de la ilusión que siga ahí, pero bien, no me puedo quejar. La verdad es que muy bien. A pesar de no haber recibido el deseado premio gordo, este año Valencia sí ha podido celebrar otro de los premios más importantes de la Lotería de Navidad. Y más premios, un cinque venut íntegramente a Valencia. La administración de Lotería situada a la plaza Doctor Berenguer Ferrer ha repartit cuasi 10 mil millones. Amb el número 70.264. Ha sigut venut únicamente al Capicasal y es un número que siempre es ven en esta administración. Desde fa más de 50 años al barrio de Fuensanta. Entre los afortunados se encuentran vehículos del barrio y tienen mayoritariamente a Valadora. Y los miembros de una falla próxima a la administración de Lotería. Y le digo a mi mujer, digo, no hemos comprado ninguno aquí abajo. Dice, no. Dice, ves que compras uno. Y bajé y le digo, dame un décimo. Dice, ¿cuál quieres? Digo, el que más malicia te dé. Y me dio el número. Y ahora, viendo la tele, digo, me cago en la puta. Digo, si yo creo que te vamos a poner el número. ¿Qué me has dicho? Que nos ha tocado, que nos ha tocado. Pues yo me he venido corriendo. Me he venido dos veces y tres veces para ver si era el mismo número, por si acaso no era. Pero sí, muy contentos. Muy contentos. 1.200. ¿Y qué piensas hacer con el dinero? Uy, pues lo voy a invertir en Papá Noel. Y en la comunión. ¿Cómo te has quedado cuando te has enterado? Uy, he empezado a saltar y todo. De alegría. Mes de 50 millones de euros a la comunidad valenciana. En la cegua gran mayoría en las provincias de Valencia y Alacant. Encara que ahí se recompensa, se apenas representen un 17% del que las administraciones han venido. Del 50 millones, casi 31, nomás se han repartido a la provincia. A més del tan benvolgut, según Premi, se han repartido muchos quarts y cinqués en municipios como el Xemesí, Alacuas, Requena, Torrent, Alcira, Gandía, Quart Poblet, Manices, Mislata o Alcacer. El sorteo de Nadal de 2017 no ha pogut ampliar la xifra de 50 ocasiones en les quals la grossa va arribar a la comunitat. Són molts els premis que avui han tingut i que s'han repartit, però no suficients per arribar a tots els participants. A pesar de que la comunitat ha sigut una de les més beneficiades de l'últim sorteig, avui hem parlat amb alguns dels ciutadans que s'han acostat fins a les administracions premiades. No hi ha premi, però sí molta alegria pels guanyadors. No, nada, cero, no he podido ni jugar siquiera, ni un triste decimillo. Hombre, pues yo en principio, pues lo típico, pagar deudas, hipoteca, todo lo que se tiene, y luego pues si hubiera podido montarme un negociete o algo, pues también lo hubiera hecho. Pues no sé todavía, creo que no, pero en fin, teniendo salud eso es lo principal. He comprado un montón este año y tengo justamente 6,6 que empieza el gordo y en vez del 13 tengo el 23, mujer. No sé lo que cobraré, una pedrea será. Digo a ver si hay alguna persona que conozco, porque la verdad hace mucha falta, hay mucha gente en paro y me alegro. Me alegro que toque quien le hace falta, de verdad, aunque no me haya tocado a mí es igual. Vamos con más temas de actualidad, recibimos ahora en set al día al cónsul de Chile. Esta noche está con nosotros don Leopoldo López Mañez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Por cierto, enhorabuena, porque recientemente recibía ese premio del Ateneo Mercantil a la Sociedad Civil 2016 en la categoría de Ciencias Sociales y Comunicación. Me imagino que satisfacción cuando uno da un premio, ¿no? Muchísima satisfacción. Cuando te dan un premio así, primero te encuentras honrado y después agradecido y satisfecho, claro, que no puede ser de otra manera y sorprendido, tengo que añadir sorprendido, no me lo esperaba, la verdad. Y es más todavía cuando llega de una institución tan centenaria e importante para la sociedad civil como es el Ateneo Mercantil. Sí, es que el leitmotiv de los premios, como estuvieron contando y me parece magnífica la idea, es que la Comunidad Valenciana tiene muchas cosas positivas y hay que ponerlas en valor. Y entonces creo que cada uno que ponemos nuestro granito de arena para que se hable bien de la Comunidad Valenciana, pues yo creo que han premiado un poco esa labor. Es importante. Cónsul de Chile. De Chile, bonito país. ¿Hay desconocimiento sobre la figura del cónsul a priori? Le pregunto. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Yo en la intervención que hicimos en el simposium, precisamente hablé de eso, porque la gente confunde la embajada, el consulado, en dos palabras, para que lo puedan escuchar y ver los telespectadores. El embajador, cuando hablan de la embajada, el embajador es el que se encarga de tema político, estrictamente político. Es un poco el gobierno de cada país en el país receptor. Y los cónsules tenemos la tarea de tratar de las personas, certificados, legalizaciones, poderes, que se me pierde el pasaporte, que hay que legalizar a alguien, que hay que repatriar restos mortales, etc. Todo eso es lo que hacemos nosotros. El trato directo. Directo con todos los ciudadanos residentes. En este caso, chilenos. Sí. ¿Muchos chilenos ahora mismo en la ciudad de Valencia? Bueno, yo es que mi jurisdicción alcanza Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Ibiza y Teruel. Es cierto que no solamente es la ciudad de Valencia. No solo es la comunidad ni la ciudad. Caray. Entonces, en toda mi circunscripción tenemos inscritos casi 6.000, que equivaldría, para aquellos que lo conozcan, a la población de la Isla de Pascua y Juan Fernández juntas. O sea, que es una población bastante extensa. Una población que ha disminuido con el tema de la situación económica de la crisis. Sí, cierto. Tuvieron que volver a su país. Sí. Muchos que vinieron aquí buscando un horizonte mejor y que lo obtuvieron. Cuando vino la crisis, evidentemente, muchos se volvieron al país. Y con la experiencia adquirida y con su currículum mejorado, volvieron al país. Y es verdad. Muchos se retomaron. ¿Cuáles son ahora mismo esas relaciones de la circunscripción que usted es el cónsul en estos momentos y la ciudad de Chile? No, magnífica. La comunidad valenciana con Chile y la ciudad de Valencia con Chile, la relación, yo creo que no puede haber una relación mejor. De hecho, en el año 2002 o 2003, hace ya, hermanamos, tuve la suerte de participar y de colaborar activamente en el hermanamiento entre la comunidad valenciana, o sea, la generalitat de la comunidad valenciana, con la duodécima región de Chile, que es la de la Antártica, de Magallanes y la Antártica chilena. Y que yo sepa, creo que solamente hay dos hermanamientos de la comunidad valenciana, una con una provincia china, creo que la de Xiguán, pero tampoco sabría concretarlo, y la de Chile. Y luego da, esto es un fiel reflejo de las relaciones, son estupendas, fluidas y magníficas. Relaciones satisfactorias. ¿Nos unen muchas cosas con Chile? Muchas. ¿Como por ejemplo? Empezamos por la geografía. Por ejemplo. La comunidad valenciana es alargadita, Chile es alargadito. Bueno, esto también es importante. Denominadores en común. Sí, nos unen muchas, nos complementamos mucho. O sea, ahora hablando en serio. Toda nuestra fruta que producimos aquí en verano, por la estacionalidad es la que están produciendo ahora en Santiago. Las cerezas que usted se tomará o que los espectadores tomarán en diciembre, seguro que mirarán origen Chile. Y sucede lo mismo al revés. Cuando tenemos las nuestras, esas empresas son las mismas que se encargan de llevarlo ahí. Entonces, hay una interrelación estupenda. Relaciones comerciales muy buenas. Fluidas, porque ambos países dicen del otro que se hacen buenos negocios y que además son cumplidores. El empresario valenciano dice, es que con los chilenos da gusto, porque haces negocios y además te cumplen. Y los chilenos, es que los valencianos da gusto, haces negocios y además te cumplen. Caray, esto es totalmente positivo. Relaciones totalmente satisfactorias en este sentido, pero seguro que hay algo que se debe de mejorar desde el punto de vista de consulta y en esa visión general. ¿Proyectos de futuro en este sentido de colaboración mutua? Valencia, comunidad valenciana, Chile. Yo estoy trabajando mucho en el ámbito de la coordinación universidad-empresa. Viene mucho estudiante chileno, ahora en enero, repitiré, solo en la Politécnica 200 estudiantes de una universidad chilena. Entonces, creo firmemente en la interrelación universidad-empresa. La empresa debe surtirse de universitarios, pero es que los universitarios necesitan de la empresa. Y ahí estoy un poco trabajando de una forma silenciosa. Tanto en Chile, acabo de venir ahora, hace apenas unos días, en la Universidad de Andrés Bello a dar una conferencia, a hablar de todo esto, precisamente para buscar esas relaciones y después buscar titulaciones que puedan servir de grado en las distintas universidades para que así los jóvenes puedan acceder a un doble mercado de trabajo, el chileno y el español. Una asignatura pendiente que está en vías, me imagino, de recuperarse la parte estudiantil tan importante entre esas relaciones. Usted lo decía al principio que parte de ese galardón del Ateneo Mercantil es porque le gusta decir, le gusta presumir de valenciano y de lo bien que hacemos las cosas en la comunidad valenciana. En este sentido, usted que ha viajado tanto, ¿qué imagen damos los valencianos? ¿Qué imagen tiene Valencia en Europa? Muy buena. Lo que pasa es que nosotros, los valencianos, no nos creemos la imagen que tenemos. En Europa y por ende en América, tiene una imagen mucho mejor, repito, de la que tenemos los propios valencianos. Nos consideran como un pueblo trabajador, un pueblo emprendedor, un pueblo cumplidor y un pueblo imaginativo, es decir, que pone en día proyectos avanzados mentalmente y que para el valenciano no hay fronteras. Entonces, es un tema de verdad que fuera de España, esa es la buena imagen que tiene nuestra. Emprendedores, cumplidores e imaginativos. No imaginativos, no quiero mencionar ningún país como algunos o otros, no, no. Imaginativos en el sentido de que pensamos o que se piensa en tecnologías nuevas. Creativos. Exacto, creativos. Esa sería la palabra. Creativos. En Europa, en América, ¿cambia el concepto o también tenemos buena reputación? Bueno, en Europa, la vieja Europa la caduca, si me permiten, y vieja Europa es muy distinta a Latinoamérica. Latinoamérica y América son países que están en plena ebullición, están avanzando a marchas forzadas. Y Europa, pues tenemos un lastre en Europa, un lastre distinto. Yo que represento un poco los cónsules del área del Mediterráneo, pues hacemos esfuerzos para que los países del norte entiendan y comprendan a los países del sur, porque no es lo mismo un país, hablando de la inmigración, por ejemplo, un país musulmán que un país de religión cristiana. No es lo mismo un país que ha sido solo receptor que el que ha sido exportador, y valga la palabra, de migrante. No es lo mismo las sensibilidades de unos y otros. Entonces ahí nos toca muchas veces pelear con los centroeuropeos y noeuropeos que tienen una visión distinta a la que tenemos nosotros los más mediterranos o del sur de Europa. Mucho que trabajar en este sentido. Bueno, aquí tuvimos un congreso extraordinario donde pusimos el tema de inmigración, solidaridad e integración, ese fue el lema, que surgió precisamente porque en Sibium, Rumanía, tuvimos un encuentro, vimos la distinta sensibilidad y dijimos, algo tenemos que hacer. Sacamos unas muy buenas conclusiones en Valencia, en La Lonja, de verdad, fue magnífico y estuvimos la ocasión de exponerlo en el Parlamento Europeo hace apenas tres meses. Y entonces, claro, los europeos la pasa un poco como empezamos al principio. Cuando va el cónsul, que es el que se encarga de las personas y pone de manifiesto cuáles son los problemas de las personas en cada uno de los países y no quiero entrar sin refugiados, inmigrantes, no. Los problemas de las personas que están, claro, muchas cosas se les abren unos ojos que hasta ese momento no los tenían abiertos. Que esto esté ocurriendo, ¿no? Sí. Cónsul de Chile, seguiríamos horas y horas hablando con usted. El tiempo no nos da para más. Le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros en SETA al día y le damos de nuevo esa enhorabuena por el premio recibido y también por esa labor que a diario se hace desde este cónsul de Chile. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a los espectadores por habernos estado viendo. Venga, buenas noches, buena nit. Anemames, cosas de actualidad. Les dones prenen el comandament del gaming. Arriba a Valencia, el primer esdeveniment español sobre la participación del género femení en el món de los videotalks. Creer que los videotalks son exclusivamente para los hombres ya es un tópico del pasado. Arriba a Valencia, el primer esdeveniment a España sobre las dones y el món del gaming. Es tracta del Challenge Play for Women, que tendrá lloc el próximo 28 de dezembro en el complex esportivo La Pechina. Tenemos que ser capaces de romper los estereotipos clásicos del mundo del gaming, ya que es mucho más que personas jóvenes y adolescentes sentadas delante de su videoconsola. Esta imagen cada día está más alejada de la realidad. La revolución dentro de este mundo y el perfil del usuario han cambiado de forma muy significativa. El mercat dels videojocs ha experimentat un dels majors desenvolupaments en els últims anys. En ell, l'aportació d'aquelles fèmines que han sigut pioneres ha sigut primordial. Així tracta de plasmar-lo l'Associació Valenciana d'Esports Electrònics en col·laboració amb la Diputació, defensant de la igualtat en el sector dels videojocs. Per a fer efectiu el seu objectiu, han decidit realitzar-lo d'una manera diferent, lúdica i festiva. Tallers, conferències, tornejos i sortets componen el cartell de la jornada. Era una oportunidad también para acercarnos a nuestros y a nuestras jóvenes, hablar de este nuevo deporte y de un tema que, como sabéis, es prioritario para este gobierno, como es la igualdad, desde una perspectiva diferente. Una iniciativa que busca trencar a Mels Estereotips. Y es que les dones, también chuguen. Encara, no es el 24 de december y el Nadal ya arribata al hospital la fe. Papá Noel va decidir que los chicos en el área de pediatría fueran los primeros a rebre los sus regales. Sense esperar a la nit de Nadal, Papá Noel ha decidit avançar la seua visita a les chiquetes i els chiquets de l'Hospital Universitari Politécnic La Fe. En el seu viatge no ha acudit a soles. Els bombers de l'Ajuntament de València també han volgut compartir esta càlida trobada amb els més chiquetets. Muy emotivo y muy bonito, un día muy especial para ellos, esperamos. Hemos hecho ya calendarios, se han hecho otras cosas, pero queríamos ir pues a l'hospital, donde ellos están, que hay alguno que no puede acudir a nosotros, acudimos nosotros a él. Y con dinero de donantes anónimos hemos conseguido pues recolectar varios juguetes y hoy pues vamos a ayudarles a ellos y a Papá Noel a traérselos y a que sea un día muy especial. Amb cares de sorpresa i admiració han rebut esta inesperada visita als chiquets que es trobaven ingressats en l'àrea de pediatria. Fotos, joguets i històries fascinants sobre la seua professió és el que els visitants han compartit durant esta màgica jornada. Pero se han implicado mucho, han hecho un acto muy bonito y bueno pues han acompañado a Papá Noel, les han traído regalos a los niños y bueno yo creo que empieza el ambiente navideño en el hospital. I és que no hi ha millor moment que el Nadal per a regalar il·lusió i somriures a els qui més o mereixen. Per altra banda, Bioparc València i el Corte Inglés han organitzat una recollida solidària de xoguets a favor de la Fundació Anar. Tots els xiquets mereixen jugar. És el lema de la campanya. Tots els xiquets mereixen jugar. Este és el missatge llançat des de Bioparc el Corte Inglés i la Fundació Anar per a fer una crida als valencians i a replegar xoguets nous i en bon estat. L'objectiu d'esta Unió és que cap xiquet en esta situació d'exclusió social es quede sense un regal per Nadal. Cualquier persona que quiera hacer su aportació de juguetes nuevos o juguetes en bon estado, puede hacerlo tanto en Bioparc, en el Pueblo de las Jaimas, como en los centros del Corte Inglés de Castellón i Hipercór. De esta forma vamos a colaborar a que todos los niños puedan en estas Navidades y Reyes disfrutar de un regalo. Els padrins d'esta proposta solidària han sigut varios dels esportistes de l'equip paralímpic valencià. Tots ells s'han donat cita en Bioparc per a recolzar la iniciativa i animar a que es participe en ella. Animar a tota la gent en esta acción solidària de recogida de juguetes a favor de la Fundación Anar. Aquí tenim un punt maravilloso per a aquesta recogida, com és el Bioparc de València. També està implicat el Corte Inglés, o sigui que se anime tota la gent a portar ese granito d'arena para que tots els nens no puguin tenir aquest juguetes en aquestes fiestes tan entrañables. A més, ha aprofitat l'ocasió per a presentar l'obertura del Poblat de les Jaimes, un autèntic espai Berber que oferirà en Bioparc activitats gratuïtes i d'accés lliure per a les famílies. Bé, aquest any hem organitzat un poblat que recrea, un poblat Berber, per a tenir una serie de activitats amb tots els nens de València de manera gratuïta, per a, per un lloc, recrear amb activitats aquest poblat que asemeja a les Jaimes i, per un lloc, tenir un emisari que recoja totes les cartes dels nens valencians que vulguen mandar a els Reis Magos. Participar en aquesta iniciativa d'Esperit Nadalenc serà possible fins al dia 2 de Xener. Tots els interessats podran acudir a tres punts habilitats per a ASO, Bioparc, Hipercora de Mus i el Corte Inglés de Castelló. Allí es farà la recollida de tots els regals que després gaudiran els xiquets de la Fundació Anar. Més iniciatives solidàries, tota la societat valenciana vol meterle un gol a la pobresa. Ahí sí, és el nom de l'última campanya solidària en Nuevo Centro. L'objectiu final és aconseguir un recapte de xoguets per a repartir-los entre els xiquets més necessitats. La 12a edició de meterle un gol a la pobresa, campanya nadalenca de recollida de xoguets i conscienciació social, vol batre rècords en este desembre de 2017. Si ja en la passada edició es van reunir 17.000 xoguets, en la present desitzen superar aquesta xifra. Fundació València Club de Futbol, l'Ajuntament de València, l'Institut València de Pedagogia Creativa, el Nuevo Centro i el Corte Inglés, amb el patrocini d'Obra Social La Caixa, estan volcant-se des de ja en la causa. La pobresa és un fet que ens pot, d'alguna manera, passar a cadascú de nosaltres. Moltes de les persones que avui estan en una situació d'exclusió de pobresa eren famílies normalitzades abans de la crisi. Per tant, el que ens agrada aquesta campanya és que eduquen valors tant quan arrepleguen els xoguets com quan es repartixen. La idea és poder fer feliços als menors de les asociacions Deporte por Educación Nazaret, Convive o Riols i Per al Síndrome Prader. Perquè, com deia abans, la generositat te imprime una huella que fa que lo pases millor i també els que lo reciben. Els xoguets podrán depositar-se fins al 29 de desembre en el cofre xegant de la Plaça Interior de Novo Centro. Concienciar-los de que esos xoguetes que no utilizan los pueden traer aquí a este gran cofre xegante que está en la Plaça Interior del Centro Comercial y que sepan y sean conscientes de que otro niño, que lamentablemente no puede disfrutar de ellos, pueda disfrutar en estas fechas y por lo menos pueda sonreír un poquito en esta campaña. També la carpa amb tallers infantils, habilitada per la Fundació València Cruz de Fútbol, al costat del Mercat de Colón. Un altre dels protagonistes del Nadal és el Torró, concretament el de Sisona. A vegades trobar el de qualitat no és fàcil. Ui, els descobrim un lloc molt especial on comprar-lo. Acabar un dels tants sopars nadalencs amb un dolç sabor de boca és una cosa indiscutible i indispensable. Amb tal motiu, el Torró de Sisona és fà autèntic protagonista. Un dels llocs on trobar-lo a València és fàcil. En Turró és Armando Galeana, en ple cor de la ciutat. Nuestro producte triunfa perquè és artesàno. És a dir, tot el que aquí pots comprar està fet a mano, però a mano de veritat. És a dir, per unes persones que se dediquen dia a dia a envolver, per exemple, les noces fondant, una a una, i fer-las una a una. Llavors, el producte que utilitzem és producte de qualitat. El éxito més gran que té és que és un producte valenciàni. Hecho en Gijona, hecho en la Tierra, y bueno, y eso también es un atractivo muy especial para todos los valencianos. La marca valenciana oferir els millors torrons i dolços artesans, ideals per a este Nadal. O sea, hi hacemos el Gijona clásico, la Alicante, yema tostada, hirlache, mazapàn, mazapàn con frutas, en fin, el coco, chocolate con almendras, lo típico. Y luego, pues la pastelería que llamamos nosotros, cascas de yema, panes de Cádiz. Y a més, entre la seua varietat de productes tradicionals, también se acorden de todos los colectivos. La seua oferta s'amplía a celíacs y vegans. Ya saben, Turrones Armando Galeana, elaboración artesanal desde 1925. Tenen preparada la taula de Nadal? Tan sols falten dos días para la velada más especial del año. Una nit en la cual la taula es converteix en lloc de trobada entre amics i familiars. Para que todo siga perfecto, hoy quieren oferirles algunos consejos. Encara que queden dos días para el sopar de Nadal, mai es más tarde para adornar la casa, l'arbre o la taula. Tots els xicotells detalls contén para la gran celebració. Saber que escollir para esta velada tan especial es una tasca que a voltes ens planteja dubtes. Como decorar tu mesa de Navidad, como vestir tu silla de Navidad, como envolver los regalos de Navidad. Per a donar resposta a la incertesa, espers d'IKEA ens porten alguns consells. El primer d'ells és no preocupar-se per tenir un servei especial per a Nadal. Vestir la taula incorporant a la vella baixa i algun utensili o adornou i suggeridor és suficient. Triar les tovalles és el primer. Els de color blanc o crema tenen l'avantatge de destacar el que anem a usar per a decorar plats, copes o el centre de la taula. Si volem usar les tovalles amb dissenys de Nadal, el millor és posar plats blancs i no recarregar el decorat. A més, s'ha d'apostar per un sol tipus de baixa i ja, aporta uniformitat a la taula. En ella queda molt bé triar només un parell de colors. Els més sol·licitats, el blanc i crema, el roig, el blau o el dorat com a color tendència. Les veles també estan de moda, preferentment es proposen perfumades. A més de donar-li un toc acollidor, brinden una fragrància agradable a l'ambient. Però el toc final i imprescindible no es compra, es crea. Contatjar els teus de l'espírit nadalenc és l'ingredient que no pot faltar de cara a aquestes festes.